Es un detective de lo más singular, sigue cualquier pista hasta dar el esclavo. Sherlock Holmes es el único y genial. Sherlock Holmes, como él no hay otro igual, con su lupa, con su pipa y su gama. Es inconfundible el terror de los cacos, Sherlock Holmes es el único y genial. Sherlock Holmes, como él no hay otro igual, nadie más tiene el pato para dar con el ladrón o atrapar a un malvado criminal. ¿Acaso más difícil puede dar la solución? Pregunta, investiga, es astuto y saca. Es un detective de lo más singular, sigue cualquier pista hasta dar el esclavo. Sherlock Holmes, como él no hay otro igual, Watson le acompaña donde quiera que va, es su amigo y su ayudante, siempre a su lado. Sherlock Holmes, es el único y genial. El caso de Las Cuatro Firmas. Veinte millas hasta Harwich. Una media hora. ¿Habrá llegado ya Watson? Un carruaje. Tengo que adelantarle. Pero, ¿qué es lo que hace? Cuidado. ¡Qué imprudente! ¡Contardez! No quiere dejarme pasar. ¿Este conductor es un maníaco del zigzag? ¡Oh, burra! Solo nos faltaban los conejos. Llegaré con retraso. ¡Qué chica de guapa! ¡Corchulis, me he distraído! ¡A volar! ¡Qué larga tan retado! Ya casi ha llegado. ¡Ah, ahí está el mar! Por fin el Harwich. ¡Subidle, ánimo! ¡Ya casi está! ¡Más arriba, más arriba! ¡Vale! ¡Ya podéis bajarlo! ¡Baja, baja! El coche está cambiado. El carruaje de antes. Hay otro pasajero. Y parece muy asustado. ¡Ha llegado el pájaro! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Ese hombre oculta algo. ¡Hasta luego, Holmes! ¡Qué bien hace el vigente secreto! ¡Incluso se pasa! ¡Oh, recorchulis! ¡Los peldaños están resbaladizos! Seguro que me estoy haciendo notar más de la cuenta. Eso creo. Quiero que vea algo. ¡Ah! Ahí está. ¿Ve aquel tipo con bigotes? ¿Del bracete con esa rubia guapa? Sí. Creo que está en peligro. ¡Quieto! Ya lo recogeré. ¡Ah! ¡Falvoramos nosotros! ¡Sultad amarras! ¡Vamos! ¿Qué ha recogido? ¡Avante lento! ¡Cógeme si puedes! ¡Ve a ti, diobrillo! ¡Ay! ¡Cuidado! Gracias, señor. De nada. Soy un experto en caídas. ¡Adiós! ¡Ah! Hola, Holmes. Una sana bocanada de niebla es algo muy inglés. Y la idea de fingir que no nos conocemos empieza a divertirme. ¿También usted se dirige hacia el sur buscando el sol? Diga que sí, es mejor. Comprendo. Podría hablar más bajo. Me he enterado de que su pasajero asustado se llama Lord George, ex embajador de su majestad en Guterania. Y la bella rubia se llama Bárbara. Tiene 20 años y afortunadamente se trata de su hija. Cuando se trata de rubia, su espíritu de observación es verdaderamente excepcional. ¿No dice usted siempre que las capacidades deductivas mejoran en presencia de las chicas guapas? Elemental, querido Watson. ¿Pero qué marco es aquel? Echemos un vistazo con los prismáticos. ¿Qué ha descubierto? Oh, mire. Recorcho, ¿y es que es aquello? ¿Un rival del hombre lobo? Debo decir que tiene un aspecto realmente terrorífico. ¿Había visto usted algo parecido? Sí, parecen piratas vikingos. Yo creía que ya no existían. Será interesante conocerlos. Históricamente, hace ocho siglos que debieran haber abandonado su actividad de piratas. ¿Y tenían que volver ahora? La biodermes, me han encontrado. Papá. ¿Quién está ahí? Soy Sherlock Holmes. Tengo que hablarle. Sé que está usted en peligro. Buenos días. ¿Es usted? Le pido disculpas por mi indiscreción. Soy un detective privado. Creo que usted puede necesitar mi ayuda. ¿Qué le hace pensar eso? He visto que se acerca la nave de los piratas vikingos. ¿Piratas vikingos? En efecto, señorita, detendrán el barco porque están ustedes a bordo. Esta nave no transporta ninguna carga valiosa, excepto... tal vez esa cajita negra... que Lord George lleva en el bolsillo. ¡Papá! Mi corazón... ¡Miren qué nave más extraña! Nunca había visto nada parecido. ¡Doctor Watson! ¡Doctor Watson! ¡Rápido! ¡Venga conmigo! ¡Mi maletín! Sí, ha sido la emoción. Pero se recuperará. Si va usted a ayudarnos, es justo que conozca toda la historia. No, por favor. Mi padre recibió esta carta hace seis meses y desde entonces no hacemos más que viajar. Es como si pretendiésemos huir de alguien. Una uña de oso. ¿Conoce usted estos nombres, señorita? Solo uno. Es el apodo que utilizaba mi padre cuando era joven. Los otros nombres no los había oído nunca. Su padre, de joven, formaba parte de una banda de piratas junto con los otros tres de la carta. Luego desapareció con el tesoro. Esta uña es el mensaje de muerte que los vikingos enviaban a los traidores. Le han asustado para obligarle a descubrirse y ahora intentarán apoderarse del estuche. Ahora los piratas abordarán la nave para vengarse de Lord George. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Eh? ¡Ah, mira! ¡Qué grande! Se nos viene encima. ¡Preparados! ¡Apuntad! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Apuntad! ¡Apuntad! Esos piratas quieren hundirnos. ¡A toda máquina! ¡Más presión! ¡Vamos a echar una manita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Más! 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 ¡Vamos a echar esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Uf! ¡Ya! ¡Ya! ¡Entregadme a los piratas! ¡Sólo me quieren a mí a causa del tesoro! ¡Ni hablar de eso! ¡No cederemos al chantaje de esos criminales! ¡Pero puede usted ayudarnos de otra manera! ¡No es necesario que arriesgue su vida! ¡Sin embargo, es absolutamente indispensable que me entregue el estuche del tesoro! ¡Oh! 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 ¡No tengo elección! ¡Por el bien de todos, le entregaré el estuche, Sr. Hobbes! ¡Muchas gracias, papá! Cuando organicé con los otros tres la piratería de los mares del norte, no podía imaginar la clase de criminales que podían llegar a ser. Por eso, les abandoné. Esto es todo cuanto poseo, pero no es producto del robo. Si esta vieja cafetera aguanta, con suerte conseguiremos dejarlos atrás. ¡Esto marcha! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sala de máquinas que estáis haciendo ahí abajo! ¡Vamos a la deriva! ¡Mira qué desastre! ¿Dónde se han metido esos dos idiotas de fogoneros? ¡El profesor quedará contento del trabajito! Los que han saboteado los motores del barco están huyendo en un bote salvavidas. Ahora conoceremos a los piratas. Es inevitable. Esto no lo necesito. Pero... Ahora, Watson, tiene que hacerme usted un favor. Encantado. No, quiero que se dé usted un vueltecito por el barco y que... ¿Has entendido lo que necesito? Sí, señor. ¡Estamos aquí! ¡Estamos listos! ¿Falta mucho para terminar la reparación? Unas cuantas tuercas más y creo que estará listo. Hay que intentar acabarlo en menos de 20 minutos, comandante. De acuerdo. Gracias. Perfecto. Lo habéis hecho muy bien. ¿Ha encontrado bastantes, Watson? Mire qué montoncito más majo. ¿Verdad que son preciosas? Parecen joyas de verdad. Sí. Deteneos, piratas. Si no queréis que tire al agua el estuche con el tesoro. Estáos quietos, cretinos. Le conozco. Lo dice en serio. Por si alguien tiene dudas... Ahí va. Hemos entendido, Holmes. ¡Basta de ejemplos! ¿Tengo que seguir? No, Holmes. Mi nave está parada. Watson, ¿cuánto falta? Unos minutos. Vamos a ver si esto flota. No siga con ese despilfarro. Va a hacer que me dé el moquillo. Envíe a Lord George con el estuche y quedarán libres. ¿Preparados, Watson? Holmes, apártate de esto. Te agujereo como un colador. Aceptamos el cambio. ¡Un minuto! Watson, ¿está listo? Apuntada, es entrometido. Sí, funciona. ¡Avante, Tova! Nos los hemos quitado de encima. Yo no estaría tan seguro. Y ahora, Watson, pasemos al contraataque. Holmes, en el mar se suelen usar barcas. ¡Socorro! ¡Vamos! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Vamos, rápido, rápido! ¿Seguro que funcionará? ¡A rápido, más rápido! ¡No! ¡Funciona! Acérquese despacito. Sí, muy bien. Vamos a ver si pica el anzuelo. ¡Eh, los de la nave! Soy Lord George. ¡Echad una escala! ¿Me has traído el estuche? ¡Enséñame el olor de mis pecados! ¿A qué esperáis para tirarle la escala? ¿A que se lo piense mejor? ¡Venga, sube, viejo bigotudo! ¿Por qué te paras? ¿Tienes agujetas? Watson, ahora voy. ¡Traición! ¡Toma, el salto tan perfecto! ¡Maldito tramposo, vuelve atrás! Como había previsto, nos vienen siguiendo. ¡No escaparéis de mí! Y ahora prepárese para bailar. ¿Qué quiere decir? Pronto lo verá, Watson. ¡Fuego! ¡Enviad a esos traidores con los peces! ¡Perderemos el tesoro! ¡En eso ya pensaremos después! ¡Fuego! Me parece que están precisamente por aquí. ¿Qué? Me parece que esto dará resultado. ¡Los colmillos de la morsa! ¡Maestros se meten en los escollos! ¿Y a mí qué les seguiremos? ¡No conseguirán alcanzarnos! ¿Usted cree? A mí me parece que sí. ¡Avante todo! ¡Han encallado! ¡No hay quien detenga a moriar, tío! ¡Saca! ¡Precorcholín lo ha conseguido! ¡Ahora les pillaremos! ¡Han aumentado la velocidad! ¡Mónster reconocido! ¡Maldito entrometido! ¡Caramba! ¡Por un pelo! ¡Han aumentado la velocidad! ¿Qué pretende hacer, Holmes? ¡Elemental, querido Watson! ¡Hundirnos! ¡Nosotros! ¡Parece que se están empleando a fondo! ¡Todo a la derecha! ¡Ánimo! ¡Tenemos que intentar esquivarlos! ¡Qué situación más incómoda! ¡Me caigo! ¡Cogido! ¡Preparados para el aterrizaje! ¡Buen golpe de suerte! Estamos en equilibrio. Será mejor quitarse de aquí. Debemos desplazar todo el peso hacia delante, Watson. ¿Desplazarnos? ¡Qué fácil es decirlo! Yo sugeriría que no nos moviésemos. ¡No se preocupe! ¡Venga aquí! Ya está. ¡Ven hacia delante! ¡Vamos! ¡Otro pequeño esfuerzo! ¡A salvo! Yo no diría tanto, Watson. Estamos a tiro. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ha llegado tu última hora, Holmes! ¡Moriarty siempre gana! ¿Qué opina de un eslalón entre las bombas? ¡Fuego! ¡Pista! ¡Por San Jorge ha venido una flota entera a salvarnos! ¡Pero qué veo! ¡Si es el inspector Lestrade! ¡Pero qué veo! ¡Si es el inspector Lestrade! ¡Ay, mi barquito! ¡Volveremos a vernos, Holmes, y me vengaré! ¡Esto no termina así! Perro que ladra no muerde. Nuestro barco viene a recogernos. ¡Eh! ¡Señor Holmes! ¡Gracias! Le felicito por esta carrera. Estoy impaciente por regresar a bordo para contarle toda la aventura a la bella rubia. ¡A Bárbara! ¡Sea prudente! ¿El padre es un expirata? ¡Errores de juventud, querido Holmes! ¡Helo Holmes es el único ingeniero! ¡Helo Holmes como el mayor de Juan! Sherlock Holmes es el único y genial Sherlock Holmes como él no hay otro igual Nadie más tiene el pato para dar con el ladrón Cuatro ambas ha armado criminal Al caso más difícil puede dar la solución Pregunta, investiga, es astuto y es amar Cuando le acompaña, donde quiera que va Es su amigo y su ayudante, siempre a su lado Sherlock Holmes es el único y genial Sherlock Holmes como él no hay otro igual